piqueado por niñas y pillanas y de momento los pandas pipeando joder glowing que bien pues doble que para él glowing con otra pues a la pistole a dos malos hola es buenas buenas cosas buenas noches mate este peda que tal tío bueno pues primera compra de nip y de repente glowing ya pone el 5 para 4 bien ahí se cae hay refrajo no no llega y disbalas de momento cuidado que le están comiendo no se entera ahora sí pues va a sacar dos edis balance rincol que mientras entrega con result 3 para 2 ventaja numérica del concurso de la impandas la puñalada es al pie es buena se está cayendo nivel se está cayendo y sí 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 pues tres ceritos el mensaje que no se nos deja pues a mí me mola porque en face y tengo una verdad de 28 con 5 que yo bueno no me olvido pero no estoy teniendo mucho tiempo últimamente cuidado con esta ronda que no toca y la pueden cortar nip de hecho hay disbalans está a 13 puntos de vida glowing le está esperando a isaac falla un poquito el sueco pues ha pegado el casco glowing pero igualmente la ronda parece que va a ser de nip ya ha ganado muchos metros mister membe ahí os dejo por cierto por si queréis ver el último el último partidito de coi resumido lo tenemos en canile youtube os agradezco hay cualquier tipo de apoyo modo like subo lo que sea a la plataforma roja ha estado haciendo ha estado haciendo algo indiferido de coi antes buen partidico gracias a ellos gracias a tu tío la verdad es que no ha estado mal no ha estado mal hola silvia bienvenida buenas noches saludos saludos la carrera charro un día más ahí está qué tal silvia muy tarde ya en uruguay no debe ser como las 11 de la noche más o menos las 10 11 de la noche pero bueno hoy es grande silvia quien pierda se va así adrileves hoy ya todos los partidos son ha tocado hacerse un burrull para votar a la noche la atleta se pone para dormir blu la verdad este equipo de nip el peor que he visto en los últimos dos años estoy de acuerdo del árabe estoy de acuerdo amigo hola pederito es importante también y se confirma que los de coi cobran por rondas tal cual es correcto lo cual ahora que lo dice scarrex os dejo por aquí de nuevo el billete chicos por si queréis ver el resumen de lo que ocurrió ayer contra ensacademy y en draft 2024 blast premier 24 blast world finals la verdad que es bastante malo se habrá ganado por suerte cargado totalmente de acuerdo efectivamente es un saco madre mía cuestionan el nivel de hunter me parece un poquito reto pero bueno imagínate cómo enseñar los secretos la verdad que es una buena imagen pues al final van a sacar 5 los de nip y no está nada mal estaban perdiendo 7-1 se ha dormido eso ha tardado en espabilar ni ya se pillan buenas noches frank que tal podrías bajar el volumen del juego subir tu micro es que se escucha muy bajo en el juego vale, perfecto bajamos un poquito que ahora mismo no no puedo gritar mucho más frank porque date cuenta que en españa son las cosas conociendo a valve no le darían sticker a los bench no le darían sticker a alex por español ¿no? directamente Pedro guardas el máximo de bitcoin al final de año que es para una tarea no sé ni lo que es el bitcoin mis carres yo escucho chain block y me he hecho a temblar la verdad bueno ventaja numérica para ney pero planta ney pandas que necesitan la ronda de pistolas eh para coger un poquito de confianza porque esas 4 rondas consecutivas de nip son un problema falcon zumpa 2025 volverá puede que vuelva adri yo espero que no pero puede que vuelva con una pipeda de wrinkle madre mía que bueno es artem que bueno es el jugador ucraniano 2 para 3 ahí entra jokov se queda solo hay disbalance y la balita que le pega jokov también el de la academia por desgracia competir en un juego de móviles como competir con tu primo en el fifa bueno mejor eso que nada ¿no? ¿cómo funciona del 7? eh la que te refieres con el 7 noni me he perdido tío perdóname noni creo que navijavelins puede ser navijavelins para mi favorita es imperial valquiris eh igualmente pero bueno ya veremos a ver si gana nip ganda and the rock bueno vaya partido racheado si si codiles del 7 lo hemos pasado al 8-7 y ahora pues con la primera compra parece que ney pandas se nota eh y cuidado porque no tiene dinero nip esto es un 8-8 que puede ser un 8-9 para ney pandas eh pocos fardos le puse a nip no me animo más bueno pues juanchim no lo sé igual no te arrepientes tanto eh como piensas bueno pues ahí está la balita de disbalance la rodilla yo a mi el mobile gaming me parece que está muy bien obviamente prefiero prefiero el pc pero el mobile gaming también es competitivo y hay muchísimo nivel que ya lo contrario es que no tiene ni puta idea y también además mueve masas eh porque el mobile gaming tiene a nivel de números porque tiene más seguidores incluso que muchos de los grandes esports ¿no? pues lo que decíamos ¿no? en cuanto a llegar a las los tres que ganen no pasan hay dos ganadores que van a jugar un tiebreaker un rompepates por el séptimo puesto solo uno de los tres que gane pasa directamente de los otros dos ganadores tienen que jugar un partido más y solo pasa uno pensar que hace unos años en equipazo ¿cuánto hace que ganan un título? pues unos cuantos años Felipe Nunin se caen en pandas sí hola criaturas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué horas son estas? eso digo yo no juegan en Europa no es el RMR europeo pero juegan en Shangai criaturas tío juegan en Shangai macho yo vi las 100k de personas repito 100k de personas finta competitivo de All Stars si, si claro, claro, ni mates vaya festejito dice Leale ¿qué tal Leale? ¿cómo estás? hola Bonifasi buenas noches buenas noches tío nunca le tuve fe a Sassi mira dónde están ya, yo tampoco eh para mí Sassi y Team Spirit eran los peores equipos del RMRD ah, y vale eso yo me lo entendía no te preocupes Nomi es un formato raro bueno y disbanas pega la primera busca la atravesada no conecta ahí sacusea y le gana el duelo bueno pues se van a impandas eh a ver se va se va adelante y tres demás porque son franceses si no habría que hacer lo mismo pero bueno yo aunque es un cono efectivamente ¿por qué forzaron? no lo sé Carlos hola rey ¿qué tal Farmer? ¿cómo estás? Starmer Drake le dan a gritos de vez en cuando así no se duerme que quiero ver la fluna vale vale perdón Farmer tienes que poner un cartel piñado de que hoy especialmente le toquen los cojones bueno dale dale sin más tampoco no voy a entrar al trapo voy a intentar estar tranquilo sí pero que te entendís así tiene Spirit los perezequipos xd y por eso me rayé tal vez entiendo mal eh probablemente me entendiste mal sí porque yo en ningún momento he dicho que Spirit era de los perezequipos he dicho que Nip se ha enfrentado ha tenido mucha suerte se ha enfrentado equipos muy malos un poquito ¿cómo te quedó el ojo con mis 6k a Nip? una locura Juanchim eres buenísimo eres buenísimo dijiste Spirit ah pues entonces me equivoqué Maca quería decir TSM quería decir TSM y Sassi lo que igual lo igual lo he dicho mal pero igual también estaba hablando del Spirit Sassi que es el partido yo quería decir TSM y Sassi los peores equipos del RMR para mí sobre el papel antes de que comenzara luego evidentemente no lo han sido bueno pues Tierra Nip 13-10 bueno vamos allá Nimpandas obligados a ganar su pick DAS-2 malito hay disbalans y dilidez pero si van ciegos pero esta gente ¿qué pasa? que las flashes no ah que llevan gafas de sol para jugar en DAS-2 DAS-2 Gluwin chavuel Gluwin en su puto prime Gluwin en su puto prime 5 para 1 pobre Isaac vaya tapita se cae Sassi y le cae el casco ya a Isaac va buscándole Resalt se lo encuentra se lo lleva Nimpandas 1 Nip 0 lo primero lo primero Peter sí evidentemente Mike pero hay cosas que se echan de menos tronco te lo digo siempre y no te lo digo de broma pero bueno habrá más oportunidades habrá más oportunidades llegan las navidades la época en la que los sueños se hacen realidad eres tú Mike por cierto nunca te lo preguntas es que es una pregunta completamente pero ¿te gustan las navidades a ti? ¿eres tu team navidad? ¿o eres de los que te la pela? ¿o de los que te amarga? bueno pregunta extensible a todo el chat quiero saber un poquito ¿qué os parece la época de la navidad? estamos todavía un mes pero bueno ya sabéis ya es navidad en el corte inglés ¿qué tal Chau Sol? pequeño pimp muy bien a mi la navidad pues me gusta la navidad ¿sabes? me gusta la navidad llevo más de un mes comiendo mantecados y panetones toma ya bueno y luego ya si nos ponemos incluso con mentalidad un poquito ya más de Peter Pan ¿no? de niño que nunca creció el tema no hay cole ¿no? no hay clases no hay curro vacaciones whatever y luego encima regalos ya es a tope a tope a mi me gusta me gusta la navidad ahora me estoy poniendo a polvorones yo desde hace un mes ostia Nicolás y el calipo igual dice llevo más de un mes comiendo mantecados y panetones tócate la polla pero si vosotros vais a vuestra puta bola ¿eh? el calendario el calendario os lo pasáis por el forro ¿no? esto estos dulces son atemporales dice mustia no paras sin la primera comida hasta después de reyes claro esa es la historia tío la navidad guay salvo por recordar familias que no están eso es verdad que duele Nacho estoy de acuerdo estoy de acuerdo si en mi caso la navidad es de que falta a mi papá no es lo mismo evidentemente entonces partí de tabla de fe en Nip en este mapa en este mapa no pero en este mapa si no hay fe ah vale vale pero encima aquí fe poca ¿no? aquí poca ¿no? estamos aquí para ver ganar a Nip siiii claro claro Jamin claro hola Pedrito Rico ¿cómo estás? ¿qué tal Tommy? muy buenas tío no te pillo horario últimamente no me extraña Dubaisito no me extraña Dubaisito creo que no es culpa tuya tío creo que no es culpa tuya tío maldita maldita zona horaria de... 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 de Shanghai a dos rondas de quemarme dormido en la silla no me extraña me duele no me extraña que van siendo las 4 ya tío van siendo las 4 ya es que loco ¿vas dando vuelcos? siiii sii es complicado es complicado pero vamos lo decís como si fuera culpa mía hijos de puta a ver si os pensáis que a mi me... baja sensible se quedan sin auper cuidado Isaac no va a chequear Rizal y ese movimiento de ratón hago yo eso y me rompo el brazo tú madre mía me acaba de dar un tirón creo Rizal va loco tío Rizal va loco chaval vaya pedazo de balón tú pues nada yo acabo amigo buena suerte ufff 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 ya jugó del anciller y se acabó ¿no? suficiente buenos días estales como están el fío anclitos desde España los que no dormimos grandes estales yo me voy a dormir ahora que he estado ganando elo hasta hace un rato voy flying que no esperábamos tío me voy a dormir con todo el cebo Pedro que bonito tipo turritos tal pero... pero es verdad que en España en competitivo ahora mismo estamos muy fuera eh una maldita de wrinkle ojo que reacciona ni pero... yo sigo pensando que el mapa es de Ninepandas pase lo que pase pero cuidado porque con un 7-1 antes también se durmió Ninepandas es verdad que se durmieron del lado CT antes y luego no supieron atacar aquí creo que va a ser muy diferente ¿no? yo creo que aquí... la imagen ¿te imaginas? existen semi el sueño hecho realidad no como jugador que es lo que me hubiera gustado pero oye como creador de contenido o comentarista lo afirmo eh saltitos locos a Isaac buen post plan eh buen post plan que bien diré después solo queda wrinkle toca guardar ¿no? bueno es que es la décima o sea la du décima perdón lo va a intentar wrinkle pega la letra sobre Gron glowing iris van a sin le cruce buen bait de Ato era complicado iris van a ira porque al final le he dicho que no pero igual si entra hambre eh si es en el centro sí digo en el centro pero no... yo al menos... las aplicaciones típicas no siempre encuentro joder macho vaya pipeada madre de dios bueno pues si dos y pipas era la esperanza dos y pipas no va a haber eh chavales un big king siempre entra Silverfit es de los míos Silverfit es mi puto poro Silverfit está en mi equipo Team Silverfit a ver... uff igual el... voy a decir el long chicken pero eso es del... eso es del... eso es del burgan o sea... no sé la de pollo yo no sé cómo se llama la de pollo del... del mac pero... es que no me gusta el McDonald's es que no me gusta tengo receta casera de los chichis by que dices leale uff que rico cabrón yo prefiero no tenerla porque me haría 50 a la semana eh viví en la del corte inglés de nuevos ministerios esto es un poco porque eso está... andando de mi casa hasta la 15-20 minutos como mucho en la calle hernense por ahí no mmm... 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 un poco se las han indicado Marley de que te vale lo mismo un menú de McDonald's o Burger King que una hamburguesa tope cualquier sitio bueno... una hamburguesa ya bueno no te creas no no... hater del Maca hater del Maca no... si lo soy eh si lo soy si que soy hater del Maca lo reconozco se está cayendo una impanda eso es cosa mía rincooo y no hay refrag a priori ah si ahora llega resalt bueno dos para dos están tocados mis temes a que lo van a intentar ojo ojo mis temes lo han visto no pero trigger discipline chaval bueno se va a hacer a los dos igual que me dices oye que le pasan a impandas que bueno ha habido muchos altibajos muchos cambios y bueno al nivel en el que estaban algunos tampoco se le puede pedir más a Sonic pero... pero si puede ser puede ser madre mía no hay pandas eh madre mía no hay pandas que preparadas se están preparando las ganas aquí pesas un pafichando por face o por estilo me encantaría me encantaría la verdad por face o por vitality sería el sueño pero bueno sé que es complicado red está muerto ¿no? tiene disbalance muy bien hay disbalance la verdad me está cayendo la boca hay disbalance me está cayendo la boca hay disbalance en el rmr bumito para hacer como que se va para b y se va para a ojo con wrinkle eh ojo con wrinkle que la puede ligar eh a ver hablando en serio sobre la gestión de nip hacemos un lobby de presión vía redes sociales e internet para que espabilen la peee la peee sinceramente a mi a dedo ya me da exactamente igual ya es un equipo que no vino de seco en la parienta que bueno me duro pedrito le puedes enviar un saludo por supuesto a astrid un saludito a astrid querida muchas gracias por estar ahí aguantando que tiene estas hojas tap pues apuntes apuntes que le da el coach con cosas del mapa estrategias y luego ehm consejos para el propio jugador de cosas que tiene que mejorar o cosas las que hacer hincapié tips para el mapa o el partido general bueno buena chinchita de disbalance eh disbalance ha pasado de ser pero jugar de nipandas es el mejor es increíble la mufa la bleseada que le he pegado a mi mufa bueno 4 para 5 no se si ha sido por la pausa técnica pero disbalance ha pegado otra otra de isaac pero cuidado porque sigue teniendo ventaja la americana en pandas tiene que haber en A ahí llega el 1 de glowing la 5-7 glowing que sube le pega casco a 1 mis teme está muy low cuidado mis teme se muere glowing en el aire resal la caga con jokaf esta es la ronda que necesitaban en pandas esta es la ronda que necesitaban en pandas isaac se queda solo desde el bombsite amaga el plant glowing que avanza y se acaba llevando aquí el resalt 4 tiene sac 5 para 4 iris balance se está pegando iris balance se está pegando duro planta ya el conjunto de nipi se han tocado es por la utilidad cuidado con jokaf puede ser buena apuñalada iris balance está muerto iris balance está muerto tres tíos en corta se van a ir a guardar no se astralis y astralis y spirit si ganan se encuentran seguro marisus bros eh va marlin la pregunta es como nipio a 10 rondas efectivamente que la ponen esa es la pregunta esa es la pregunta bueno cuidado eh cuidado que este es un 5 para 3 igual lo tiran a en pandas eh igual lo tiran a en pandas se mete rincón en el lomo vaya pipeada cuidado con rincón la parece jokafor una casi se lleva la doble se queda solo rincón pega la primera no sería el primer one beat 3 y a dos puntos de vida mapa desider pero desider de verdad eh el que gane aquí puede irse al mayor el que pierda se va para casa sin ningún tipo de oportunidad buenas pipeditas de dileth y restal ventaja numérica para conjunto en en pandas la amplia de dileth cuidado como empiezan los rusos se queda solo miste en el subafrica no que saca la primera busca una segunda kill de momento no la encuentra dileth muy tocado pero ojo eh ojo que todavía le puede dar la vuelta a mi stem eh arrancó temprano de estos 3 si si arrancó a las 3 am canoa a las 3 am lo dijimos ayer canoa lo dijimos ayer bueno diles que cierre que bien jokaf que bien el chavalito de la academia bueno lo voy a conseguir aquí el de jokaf pero yo creo que hay que guardar eh y mixten va a intentar evitarlo voy a hacer la primera rodita de nip eh ojo con nine pandas que puede haber sorpresa eh ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Azmar. A ver, ninjas sin pilleros. O sea, quiero decir, para mí los que hayáis puesto a jugar desde Nip en el Fantasy sois unos héroes, tío. Yo no me atrevía tanto, no me atrevía tanto. A mí este equipo me parecía que se iba a ir para casa, pero bueno, todavía llegan y clasifican. Es lo que hay. Han tenido mucha suerte, han tenido buenos cruces y ahora mismo, pues online pandas que no está jugando bien. Las cosas como son. Ayer no sube mucho, me llamó la parienta. Bueno, no pasa nada, dale, dale. Cosas que pasan. Hay que cumplir. Tío, tío. Dice, mucha gente se queda fuera, pero todos son bienvenidos si no quieres ver el código de sitio. Pobre cíticos, como se quedan las puertas ahora después de esta buena pelea. Ya, bueno, a ver. Merecido lo tienen. O sea, si no eres capaz de ganar la Nip a día de hoy, a Butarda, es que no tienes derecho a estar en el Major, tío. Las cosas como son. Al chocolate, o sea, al pan, pañal, vino, vino. Las cosas claras y el chocolate espeso, quería decir. Si no eres capaz de ganar la Nip a día de la Ninja sin pijamas, no mereces estar en el Major. Por muy online pandas que seas y muy injusta que haya sido la vida contigo y los visados. ¿Rados dónde anda? ¿En pisos pica? Pues por ahí andará, sí, por ahí andará, tío. A ver, está, que a lo mejor no tiene ningún tipo de sentido, pero yo veo una oportunidad ahí. Yo veo una oportunidad ahí con la salida de Spinks de que tome Sibu el rol de rifle y que es un pase a VP. Obviamente es una fumada. Qué mal, los veo a los pandas. Sí, sí, están fatal. Y es turco también, es turco, es turco. Sí, de hecho, Slaude, antes de estar en Sangal, estaba en Eternal Fire, Silverfield. O sea, Slaude estaba en Eternal Fire. Por visado se perdían muchos torneos y al final se acabó perdiendo ahí. Estuvo jugando en varios equipos de la región, rarete, ¿no? En todo. Pero bueno, una pena, una pena porque a mí también me gustaba mucho. A mí también me gustaba mucho, Capone. Si silenciador debe ya no es meta. A mí me parece que es buenísimo, a la verdad. Cuidado. Voy a querer ir de la sorpresa. Los pandas los veo perdidos. Están muy perdidos, Víctor. Están haciendo un muy mal partido de 9 pandas. 5 pipas. Bueno, se podría, supongo, pero... Pero vamos, no veo a 9 pandas ganando esto de terror, la verdad. No veo a 9 pandas ganando esto de terror con lo mal que están jugando. Bueno, cierra el resalt del 5 y 5. Maca carrileando. Bueno, Maca es muy bueno, Panterita. Maca es muy bueno, tío. Pero vamos, el que carrileó fue Lucky, ¿eh? Lucky, o sea, es un RMR increíble. Lucky, o sea, es un RMR escandaloso. Bien Deredez, bien Resalt también. Pero la doble de... De Wrinkle, ojo, ¿eh? A ver, Isaac... Él también es bastante malo. Incendiera para Isla del Duelo, pero no puede con Resalt. Fua, Isaac está fuertísimo, ¿eh? Isaac está fuertísimo, ¿eh? ¿Verdad? El torneo de Suecia Metisport le dio una paliza a Nip. Que sí, que sí, que Nip da pena. Pero bueno, que alguno parece que penséis que estoy ofendido y enfadado con ellos. Que son malísimos, pero da igual. La culpa es mía porque me han roto el corazón. Pues ya está. Si 9 pandas no es capaz de ganarle un mejor de 3 a Nip, no merecen estar en el Major. Ahora vendrás y me dirán, joder, ¿cómo estás tirando a Nip? Bueno, si 9 pandas no es capaz de ganarle un best 3 a Nip, no merecen estar en el Major. Y al que le moleste, pues yo lo siento mucho. ¿Qué queréis que os pida perdón? Disculpadme, chicos. He sido muy franco con vosotros. La próxima vez os mentiré. ¿Qué gana el partido de juego no más? Depende. Si ganan Spirit y Astralis, no. Si ganan Spirit y Astralis, el que gane este partido es en el Major. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Le está dando suspenso. Bueno, le están dando suspenso a los dos porque son muy malos. Son dos equipos muy malos, la verdad. Yo siento ser tan franco y tan directo, pero es que son dos equipos muy malos. O dos equipos que están jugando muy mal, que no tienen por qué ser malos, ¿eh? Pero están jugando muy mal. Están jugando muy mal. Interesante está, es verdad que está interesante, Mata. Pero son dos equipos que están jugando. Yo creo que, sobre todo, Nightmare está jugando muy por debajo de sus posibilidades. Mira Red, ¿eh? Mira Red. Capaz de caerse con la 5-7 y de hacerse la ronda. Mira, 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 mira. Lo que es el CS. Lo que es el CS. De héroe, de villano a héroe o de héroe a villano, ¿no? Qué rápido, ¿no? Qué rápido se pasa en este juego de héroe a villano o al revés, ¿no? Bueno, espérate. Yo creo que están jugando mal, pero no son malos, eh, Mata. Buscando el diamante, Pedrito. Claro, Casama, claro. Claro. Bueno, dale, dale, ya veremos, ya veremos. A ver, eh, te aseguro, o sea, me juego ahora mismo. Dinero que no tengo, o sea, me juego. Si tuviera coche y casa, me jugaba mi coche y mi casa. Que ni probaré el mayor. Pero bueno, podemos bromear, si queréis. Por benchar a Alex se merece el niño de la mayor. Completamente, Bilbo. Completamente. Parece una replay de Paco Meli y no resultó Pedro. Bueno, la vida, ¿no? A veces, a veces la vida. Ahí dices, bueno, el cine es jugando muy mal últimamente. Sí, pero las dos lo he jugado bien. Pero el Cesar está tan mal. Sí, está mal, eh. Si así, Valve es lo que da igual. Es que vale igual. Pero bueno, a ver, van... Cambio físico dice que miro un vídeo tuyo hace un año, hombre, Yagoba. Pero igual le hace falta que adelgace más, cabrón. Tengo que perder más peso, tío. Pero está bien, gracias, Yagoba, eh, por salir de mi defensa. ¡Grande! ¡Grande, Yagoba, joder! ¡Qué bonito! Sí, algo hemos cambiado, pero falta más. Bueno. ¡Gracias!